Oigo a la gente decir que Rusia se vio obligada a invadir Ucrania porque los ucranianos querían unirse a la OTAN. A menudo esta gente también suele decir que la OTAN prometió que no iría a ampliarse al este, pero luego incumplió lo prometido. Y esta, supuestamente, es la razón por la cual Rusia sigue agrediendo a sus vecinos. Si alguna vez has oído a alguien decir algo así, sepas que no es cierto. No voy a necesitar más de cinco minutos para demostrar con los hechos que ambas afirmaciones son falsas. En primer lugar, echemos un vistazo al orden cronológico de los acontecimientos. Rusia invadió Ucrania por primera vez en febrero de 2014, ocupando la península de Crimea. En aquel momento, conforme a su legislación, Ucrania fue un país neutral y no tuvo ninguna intención de adherirse a la OTAN. Por ejemplo, durante la Revolución de la Dignidad, los manifestantes insistieron en que Ucrania se uniera a la UE, no a la OTAN. Solo en otoño de 2014, tras muchos meses de guerra, Ucrania renunció a su neutralidad. Entonces, ¿qué ocurrió primero? ¿Rusia invadió Ucrania, o Ucrania expresó la intención de unirse a la OTAN? La respuesta queda clara. Si Rusia no hubiera amenazado la existencia de Ucrania, no habría motivo para que nuestro país buscara la seguridad colectiva. Así que, por favor, no repitan la mentira de que Rusia atacó porque Ucrania pensaba unirse a la OTAN. Esto no encaja con los hechos. Ahora bien, miremos al relato de que la OTAN supuestamente dio promesa de no ampliarse al este. Si preguntas a la gente que afirma esto, ¿cuándo exactamente fue hecha tal promesa y quién la hizo? La mayoría no sabrá dar una respuesta clara. Destripe. Ya que tal promesa nunca se ha hecho este relato no es más que un cuento de hadas ruso. Los más listos van a decirte que esa promesa la dieron a Mikhail Gorbachev, presidente de la URSS. Incluso pueden hacer las alusiones a las negociaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética de 1990 sobre la reunificación de Alemania. Una vez más, observemos la cronología. En verano de 1990, cuando estas conversaciones se celebraron, el Pacto de Varsovia, el análogo soviético de la OTAN, todavía existía. Su disolución, y aún menos la de la Unión Soviética, no estaba en juego. Ni siquiera nadie de esto habló ni imaginó que ocurriese. Solo el año siguiente, en 1991, el Pacto de Varsovia y más tarde la URSS, dejaron, de forma bastante inesperada, de existir. Y ahora explícame cómo se pudo discutir el tema en el verano de 1990. No es sorprendente que el propio Mikhail Gorbachev desmintiese más tarde esta afirmación falsa. Preguntado por un periodista si se le habían dado tal promesa, él dijo que era un mito. Ahora, veámoslo desde otra perspectiva. ¿Cómo podría la OTAN siquiera prometer algo así? Para empezar, no es la OTAN quien decide qué país se va a adherir a ella. Los propios países deben querer hacerlo, y de hecho, los criterios de la adhesión son muy rigurosos. El proceso de la entrada requiere mucha voluntad política y muchas reformas. Todos los miembros de la OTAN que se adhirieron a ella después de 1991 querían de verdad formar parte de ella. Su gente lo quería. Y aquí viene la pregunta más incómoda para Rusia. ¿Por qué todas las naciones que habían formado parte de la Unión Soviética o del bloque socialista estaban tan ansiosas y desesperadas por adherirse a la OTAN? Bueno, sería tal vez porque en tres décadas Rusia ha invadido o incitado las guerras en al menos tres de sus vecinos, Moldavia, Georgia y Ucrania. Al mismo tiempo, Rusia no se ha atrevido a invadir a ninguno de sus vecinos de la OTAN. ¿Se ve el patrón? La única razón por la que los países en la vecindad de Rusia quieren ser miembros de la OTAN siempre ha sido, y sigue siendo, la necesidad de proteger a sus pueblos de Rusia. Por lo tanto, Moscú solo debe culparse a sí misma de que todos los países de Europa Central y del Báltico se escaparon de ella, escondiéndose lo más rápidamente posible bajo el paraguas de la OTAN. No se dejen engañar por las autoridades rusas o sus simpatizantes en el occidente. Rusia agredió Ucrania no porque la OTAN se amplió al este, o porque Ucrania quería adherirse a la OTAN. Rusia atacó porque niega el derecho de Ucrania a existir y quiere apoderarse de nuestra tierra y matar a nuestra gente. Es mediante nuestra fuerza combinada que podemos y debemos detener a Rusia y poner fin a sus planes agresivos para el resto de Europa. Para que esto suceda, sigan apoyando a Ucrania y no compren las mentiras rusas.